En este vídeo vamos a hablar de la última hora de varias de las estrellas del PSG entre ellas de Leo Messi, de Marco Berratti, de Neymar y de Sergio Ramos ¡Vamos a ello! Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol Vamos con la última hora del PSG y vamos a hacerlo con varias noticias Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like Vamos sin más dilación, analizar la primera noticia y vamos a hablar de las palabras de Pizzi sobre la salida de Messi del Barcelona Juan Antonio Pizzi cree que la salida de Messi del Barcelona fue bastante extraña El técnico dejó paso en Racing a la etapa de Fernando Gago al frente de la escuadra y aprovechó su tiempo libre para conceder una entrevista al diario AS Hablo en esta ocasión sobre el argentino que ahora milita en el PSG, Leo Messi y sobre los culés a nivel de sensaciones Lo dijo así, me pareció todo muy raro cuando todo el mundo daba por sentado Después de la última reunión que iba a seguir, en menos de 24 horas el presidente dijo que no podían pagarle y fichó casi de inmediato por el PSG A nivel personal me dio mucha tristeza, yo soy de los que piensan que los clubes están por encima de los jugadores pero en el caso de Messi la imagen que tenía era que siempre iba a estar ligado a la camiseta del Barcelona Incluso viendo el último partido del PSG ante el Marsella el pasado fin de semana todavía se me hizo extraño verle con otra camiseta y eso ha provocado que por ejemplo acá en Argentina el Barça haya perdido mucha visibilidad pese a que está Güero y es otro ídolo en mi país pero no es lo mismo, continuó diciendo Pizzi que agregó lo siguiente en mis conclusiones del clásico Más allá de la tristeza que me produjo ver perder al Barça el equipo está en un periodo de transición que no ha acabado de asimilar después de la sorpresa que fue la marcha de Messi se han incorporado al plantel muchos chicos que tienen un gran presente y sobre todo futuro pero que tienen que hacerse más y asentarse y eso lleva su tiempo y cuando enfrente hay un equipo de la consistencia del Real Madrid o de otro grande al Barça le cuesta yo creo que el Barça va a competir pero esta situación por la que está atravesando va a hacer y está haciendo que tenga vaivenes y altibajos agregó en este sentido antes de reconocer que el Barça está dando menos de lo posible sí, porque como digo hay calidad pero esas buenas individualidades se espera que se traduzcan en un juego más brillante más cerca del estilo que ha mostrado en las últimas temporadas pero insisto, la situación es complicada y hay que tener confianza en que el tiempo empezará a dar frutos esperemos que más pronto que tarde el apoyo de todos sea fundamental preguntado por la salida de Koeman era la única salida posible tras perder ante el Rayo contestó lo siguiente es verdad que la situación se había vuelto insostenible sobre todo después de la derrota ante el Rayo pero no es menos cierto que la cadena se rompe siempre por el mismo eslabón si sabe ser candidato ideal yo creo que sí porque aunque no tiene experiencia europea porque solo ha entrenado en Qatar conoce perfectamente la idiosincracia del club por tanto esta es la opinión de un pitch al que le pareció todo muy raro en la salida de Messi del Barcelona vamos a hablar ahora chicos de Neymar y es que ha dicho que pasa directamente de las críticas a las que está sometido desde la prensa el PSG se libró de una buena en el parque de los príncipes el cuadro parisino que llegó a ir 0-1 ante Lille acabó dándole la vuelta al encuentro gracias a Marquinhos y Di María Neymar no pudo participar con un gol pero sí con una asistencia el brasileño una vez ya terminado el partido pasó por los micrófonos de Prime Video y se mostró satisfecho por el triunfo fue un partido muy difícil sabíamos que este equipo nos iba a poner dificultades son buenos pero luchamos hasta el final y encontramos los goles buen esfuerzo del equipo estoy muy feliz por la victoria a pesar de que siempre da lo mejor que tiene el 10 continúa en el punto de mira esto dijo el atacante sobre las críticas son normales hace 15 años que juego al fútbol profesional y me da igual el crítico más importante soy yo yo tengo que saber lo que hago en el campo para mi equipo los que están fuera no saben lo que pasa dentro no saben lo que hacemos pero no pasa nada yo sigo igual el mismo de siempre así de claro lo dejó Neymar vamos a hablar ahora de Sergio Ramos y es que se ha referido al camero el director deportivo Leonardo tras la agónica remontada del PSG ante Lille el director deportivo del club parisino pasó por zona mixta para defender la actuación de su equipo y de sus jugadores cuestionado por la larga lesión de Sergio Ramos el director deportivo del PSG comentó lo siguiente estáis siguiendo el juego de la prensa española sabíamos cómo estaba cuando llegó y que tenía un problema además también quiso defender a Neymar ha tenido una gran noche junto a Di María la gente cree que no sabemos qué hacen los futbolistas que siempre están de fiesta no se corresponde con la realidad Neymar es injustamente tratado Leonardo siguió con su defensa también hacia Pochettino y dijo lo siguiente es uno de los mejores entrenadores del planeta se puede comentar que no estamos jugando bien pero no que Mauricio Pochettino no entiende nada o que nació ayer estamos 10 puntos por encima del segundo y en el camino para mejorar hay que comprender el contexto hay muchos jugadores como el propio Messi que ha estado más tiempo en Argentina que en París se critica demasiado y de forma gratuita vamos a hablar ahora de otro de los cracks del PSG de Marco Berratti y es que hay un dato que deja en evidencia al jugador italiano del Paris Saint Germain el equipo parecino anda bastante preocupado por Berratti el centrocampista que cayó lesionado en el duelo frente al Olympique de Marsella estará de baja unas 4 semanas debido a un problema en la cadera el cuadro parecino ya lo echó en falta ante Lille su poderío en la medular es más que evidente y a los galos les costó un mundo llevarse el partido el italiano tampoco estará ante Lepzig Girondins de Burdeos y Nantes desde el inicio de la presente temporada Berratti solo ha disputado 7 de 15 encuentros las lesiones lo han mermado algo que no es nada nuevo si echamos la vista atrás el diario L'Equipe en un estudio pormenorizado antes del choque ante Lille apuntó que el centrocampista con 353 partidos a sus espaldas con los parisinos solo ha jugado el 54% de los minutos totales en poco más de 9 temporadas el dato es más que demoledor no ha disputado el 46% por culpa de las lesiones 177 encuentros se ha perdido en total por tanto problemas en el PSG tanto con Marco Berratti como con Sergio Ramos nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol ¡Hasta la próxima!